y miren les muestro lo que hice en la parte de atrás del espejo le pegué esos ganchos para poder colgar cosas y que no ande yo con Jesús en la boca y buscando el equilibrio porque fue un cohete en diciembre que no se fueron a caer las cosas entonces ya con esos ganchos va a amarrar y lo que estoy haciendo en calcetines y pijamas todas esas son varias que he comprado esta la compré en amazon pero se ve mucho más son pues la calidad se ve mucho más plástica esta la compré no me acuerdo si en el target en mccallen o si en mccallen en el centro de mccallen no me venden puras cosas florales si me acuerdo les digo es también lo compré en amazon entonces se ve mucho más plástico entonces lo que voy a hacer de ahí ahí es más o menos mi tramo de espejo entonces voy a agregarle todos los verdes que tengo para poderlos decorar en la parte de arriba del espejo y lo que estoy haciendo esta parte de aquí es mi centro entonces con alambre voy a agarrar y voy a meter esta parte y la voy a ir amarrando para que me vaya quedando de esta forma le voy a incorporar esa la incorpora esas dos y a lo mejor aquella también de bolitas entonces ahí va y bueno continuamos con la verdad chingueronchona lo amarré primero del centro como vieron amarré primero todas las guías entonces las guías están amarradas entre sí a partir del centro no amarré las esquinas para estoy tratando de darle ese esa curvatura un poco de movimiento digámosle de esa manera y lo que estoy haciendo es le voy amarrando de las áreas de donde quiero por ejemplo esa que está ahí ahí mi pijama esa que está ahí colgando siempre les platico de que nunca mido nada verdad bueno ahí está uno de los graves errores de no medir me estoy dando cuenta que pegué el gancho más para allá que en el centro entonces lo bueno es que tengo un extra sticky lo voy a quitar y lo voy a volver a pegar ah que mugrero y y y y y Gracias.